En una entrevista que le realizaron a Galilea Montijo hace unos días y donde le preguntaron sobre la relación que tenía con la familia de Inés Gómez Montt, ella dice que sí hay como una relación, que allí no va a decir que no, pero que en realidad no existe más nada. Somos compadres y eso no se niega, ¿no? Pues no, no hay nada. Además que Galilea en su red social habría salido aclarando muchas cosas que se han venido hablando de ella, aquí afirmaría que no ha tenido ninguna relación, que no sea correcta y que tampoco ha tenido una relación que trate de negocios con la familia de Inés Gómez y de Víctor Álvarez Fuga. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida con la familia Fuga Gómez. Ahora muchos comentan que Galilea Montijo no quiere saber nada o quiere separarse de quien era su mejor amiga, entonces cada día que pasa Inés Gómez se va quedando sola sin que nadie la pueda apoyar. Y luego de tantas cosas que hemos visto que se ha venido hablando de Galilea Montijo, pues ella tomaría sus redes sociales para aclararlas, pues desde que se supo lo de su comadre han salido muchas personas señalándola por cosas que habría hecho en su pasado, es decir que no le ha ido muy bien, por eso muchos piensan que poco a poco ella se ha venido separando disimuladamente de quien era su amiga, aunque si lo está haciendo disimuladamente no le ha funcionado del todo, pues muchos se han dado cuenta de su actitud hacia Inés, aunque varios medios han comentado que el esposo de Galilea en varias ocasiones ha ayudado en los negocios de Víctor e Inés y todo esto gracias a sus contactos de la política. Entonces que ella haya salido en este video en sus redes sociales diciendo que no ha tenido nada que ver con la familia de Inés y Víctor ha llamado mucho la atención, pues años atrás se demostraba lo contrario porque ellas se veían juntas en viajes, fiestas, hasta se daban obsequios muy caros. Por otra parte Galilea apoya a su esposo y comenta que no se fue del país debido a las cosas que están ocurriendo con la familia de Inés Gómez, sino pues que él anda trabajando. Recordemos que en el video que ella subió a sus redes sociales explicó que él dejaría su cargo de la política para comenzar a trabajar en proyectos, que comenzaría a realizar un documental que trata acerca de las mujeres que han sido afectadas físicamente. Y bueno, como ahora sabemos para completar tantas cosas que últimamente le han pasado a Galilea o han hablado de ella, pues ahora sale lo del libro. Así que ella está haciendo todo lo posible, está moviendo cielo y tierra para que esta información pueda tal vez ser eliminada del libro, aunque como ya vimos va a ser muy difícil, pero Galilea está tratando de hacer todo lo que esté en sus manos, casi de hacer hasta lo imposible para que su nombre quede totalmente limpio. Así que bueno, vamos a esperar a ver si sale Galilea que aclara esta información de que le ha dado la espalda a su comadre. Por otra parte, ¿qué estará pensando Inés Gómez en estos momentos? Al saber las respuestas de su amiga Galilea, sería muy bueno saber su opinión, pero es algo imposible de saber por los momentos. Sin más que decir, esto ha sido el video por el día de hoy. Ya sabes que si te gustó, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Clouds Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.